Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Volvamos con el matadero. La reforma y convertir este edificio en un museo costará casi 300.000 euros, una muy elevada cifra para convertir un vulgar matadero municipal construido sobre el 1927 en un museo dedicado a las ciencias naturales. Esto nos puede hacer pensar que realmente en este matadero esconden algo. Hay mucha gente que afirma que en el interior hay los restos o parte de ellos de al menos una de las tres menores. Incluso nombran a Tony, como la joven que está enterrada dentro del matadero. Hay que destacar que este matadero se encuentra prácticamente en ruinas, en medio de un descampado y alejado de las primeras viviendas de Picassent, en las cuales está el domicilio de Esther, a unos 300 metros y cinco minutos caminando por un camino de tierra sin ninguna luz. No tiene sentido que quieran convertirlo en un museo. Consideremos que en el matadero no fue donde acabaron con ellas, que allí las llevaron antes de trasladarlas a otro lugar, en donde sí que acabaron con ellas. Esto también hay mucha gente que lo cree, sobre todo quien menciona un chalet en la urbanización Tancat-Lalter, en Picassent. El matadero habría servido para retener a las niñas mientras se hacía de noche, para que nadie los viera. Después las habrían llevado a los chalets. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis en la teoría del matadero? ¿Pensáis que Esther esconde algo? Me lo podéis dejar en los comentarios. Hablemos sobre la teoría del chalet en la urbanización Tancat-Lalter. Esta urbanización es privada y de lujo. Poca gente que no vive ahí puede acceder a ella. El chalet se nombra 48 horas después de la desaparición de las menores, avisando a la policía de que estaban allí y se encontraban sin vida. El propietario o quien vivía en aquel entonces en el chalet eran tres hombres y uno de ellos con el pelo canoso. Los tres hombres, según el fiscal que instruía el caso, eran tres hombres que, aunque estaban en busca y captura, dos por haber cometido. Los tres, con penas de cárcel, eran tres hombres respetables. ¿Os acordáis del pelo blanco que hallaron en una de las tres menores? Cinco personas, 48 horas después de que desaparecieran las niñas, entregaron tres prendas de ropa interior de las niñas que habían encontrado en el chalet y explicaron a la guardia civil que las tres menores habían sido en ese chalet. Justo en ese momento dos de ellos guiaron a la policía hasta este chalet, afirmando que allí se iban a encontrar con algo atroz. Y por increíble que parezca, nada de esto aparece en el sumario. También existe una teoría que sólo nombrarla hace pensar directamente en las niñas de Alcácer. Estoy hablando de la teoría de crimen de estado, formada por el clan de la moraleja. Hablemos sobre esta teoría. Cuando se dice crimen de estado, hay quien directamente lo liga con un pacto, entre personas destacadas e incluso influyentes que cometieron este terrible caso. Con el fin de al estar todos implicados, sellarían así el pacto, asegurando el silencio de todos. Se habla que serían personajes públicos conocidos por la sociedad española, los cuales presuntamente serían el productor José Luis Bermúdez de Castro, el promotor José Luis García Cereceda, el presidente de Telefónica Luis Olana Madariaga, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Laína, además de otras personas. Estas personas nunca fueron investigadas por la policía. La noche del miércoles 29 de enero de 1997 se emitía una vez más el programa presentado por Pepe Navarro. Esta noche cruzamos el Mississippi de la cadena Telecinco. Después de emitirse al programa con la gran audiencia que tenía, le quedaban menos de seis meses para que de un modo casi que inesperado dejase de emitirse de un día para otro, sin explicaciones, pero con muchos rumores. Y es que, como en anteriores programas de El Mississippi, estaban Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Pero en este iban a soltar una noticia que no gustaría a muchos de los que nombraré en la siguiente teoría, cuya influencia en la España de los 90 quedó más que clara. Pepe Navarro empezó la entrevista como siempre lo hacía, preguntando si ya había algún sospechoso y qué era lo que se estaba hablando en los medios de Valencia. Pero ni Navarro ni quien estaba viendo en directo aquella noche el programa, se podía imaginar la respuesta que dio Juan Ignacio Blanco a esta pregunta. Textualmente dijo, bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se ha dado el nombre de Alfonso Calvé, ex gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de la trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana. Podemos nosotros constatar que están siendo investigados. Pepe Navarro, casi de manera dirigida, le preguntó que cómo se podían dar estos nombres así como así. Juan Ignacio contestó textualmente, hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en la moraleja, al igual que Alfonso Calvé, médico psiquiatra y ex gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco la INA, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes, con altos cargos políticos y con un poder económico muy grande, que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no sólo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSID. Forman parte de un conocido clan, el Clan de la moraleja, que no solamente está implicado, desgraciadamente, en este tipo de asuntos turbios, sino en bastantes más. Porque, entre otras cosas, tanto el señor Calvé como el señor Solana están investigados por otros motivos. Hay que hacer mención a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de dar explicaciones públicamente. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana en aquella época y que yo, desde aquí, le emplazaría directamente a que alguna vez contara lo que sabe sobre este crimen. Fernando García también habló, dijo textualmente. Creo que ya alguna vez hemos apuntado esta historia. A este preciso personaje, Alfonso Calvé, que era psiquiatra de la policía y el jefe de la policía aquí en Madrid, le dijo públicamente que lo iba a meter en la cárcel porque sabía lo que estaba haciendo. Antes no sabía cómo se las apañó este hombre. Ahora sí que lo sé, que lo mandaron de gobernador a Alicante, para que nadie le pudiera poner las manos encima. Pero, ¿quién les informó sobre esta trama? José Moisés Domínguez, que había sido socio de Juan Ignacio, había obtenido la información, presuntamente, del comisario, Alberto Elías Hernández, jefe de los servicios de información de la policía. A principios de 1996, se empezó a hablar de que había servido para grabar. En septiembre de 1995, se había rodado en el chalet del ginecólogo Ángel Sopeña Quesada, en Puerta de Hierro, parte de la película española Tesis, cuyo guión trata, precisamente, sobre la hipotética existencia en España de una rama. La película Tesis se estrenó en el año 1996. Esta teoría va enlazada a la anterior, porque se implicó directamente a Bermúdez de Castro, en las grabaciones y posterior distribución de este vídeo. Sopeña siempre mantuvo que el chalet lo vendió en 1991 a una empresa. Sobre esta teoría me ha costado encontrar gente que hable del tema, incluso encontrar en la red información sobre el tema. Tal vez, en aquel entonces, la gente buscando respuestas, sí que hablaban y nombraban este tema. En la actualidad, con la censura que hay en redes, casi no se habla. Veamos qué fue lo que llevó a creer en esta teoría. Se ha hablado de la existencia de un vídeo en el que se ve lo que le hicieron a las tres niñas. Existen documentos acreditando que la familia García recibió, a altas horas de la noche, una llamada telefónica del párroco de la iglesia de Alcácer. Este les decía que tenía que entregar algo a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco. Tanto Fernando como Juan Ignacio fueron a la iglesia y el cura, después de explicarles que había estado un hombre en la iglesia para confesarse, le había dicho que había participado en el programa y le había dejado un sobrecerrado para que se lo entregase en mano a Fernando y a Juan Ignacio. El cura les aseguró que no podía decirles quién era ese hombre, pero les dijo que esta persona sufrió un cáncer terminal y le quedaba poco tiempo de vida y les entregó el sobre con una cinta de vídeo en su interior, en la cual se podía ver parte de lo que le hicieron a las menores. También se podía ver perfectamente las caras de algunos de los que participaban. En el sobre no sólo había esta cinta de vídeo, también había una nota con los nombres de cuatro personas implicadas en el cáncer, uno de los que se nombraron como posible implicado en el cáncer. En el 2001 falleció a causa de un cáncer. Este sería presuntamente Alfonso Calvé, un gobernador civil de Alicante y subdirector de la policía. Calvé también fue vinculado con el clan de la moraleja. Existe el colectivo El Payeté, el cual está formado por profesionales y donde se puede obtener la más extensa información sobre este caso, que determina que el Estado español intervino deliberadamente para ocultar, encubrir y evitar dar con los verdaderos responsables. A nivel personal os sugiero que visitéis la página de este colectivo. Se atreven a dar información y detalles nunca dichos. En la descripción del vídeo os dejo el enlace. Decidme qué teorías tenéis o cuáles habéis escuchado alguna vez y haré otro vídeo con ellas. Os leo y contesto a todos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a me gusta. Y si te gustan mis vídeos te puedes suscribir al canal. No olvides activar la campanita en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!